El alcalde de la comuna, Mario Gueváuer, destacó la trascendencia de que la Federación Nacional de Rodeo y Clubes de Huasos de Chile hayan decidido realizar la final del Campeonato Nacional de este Deporte Criollo en la Medialuna de Chocalán. 136 colleras de todo el país se darán cita en Melipilla. El jefe comunal indicó que el evento corralero se desarrollará en el mes de marzo y para lo cual ya se han implementado diversas mejoras en la Medialuna de Chocalán, con el fin de que este recinto cuente con todas las condiciones de seguridad y comodidad para las miles de personas que se congregarán en este importante encuentro. Por segundo año consecutivo, esta Federación de Rodeo ha decidido realizar el Rodeo Nacional en nuestra comuna. Aquí están las puertas abiertas a la Federación al Rodeo porque es parte de nuestra tradición, es parte de nuestra historia, de nuestro presente, futuro de Melipilla. La municipalidad y su consejo municipal tienen un compromiso muy profundo con el Rodeo de potenciar el deporte nacional en nuestra comuna, de ayudar, de colaborar con las organizaciones, de tener una Medialuna acorde a que Melipilla sea una de las capitales nacionales del Rodeo en nuestro país. Y por eso están haciendo inversiones muy importantes en Chocalán, no solamente para recibir este nacional de Rodeo, sino también en los primeros días de marzo un Rodeo federado también muy importante, que es un preclasificatorio para el nacional que se realiza en Marcahuacía. Guevara indicó que el municipio melipillano ha entregado un decidido apoyo a esta Federación Deportiva, a quienes también, con el acuerdo del Consejo Municipal, se les entregó como dato un terreno ubicado en el sector de Santa Rosa de Esmeralda. Estamos muy agradecidos de que esta Federación haya mirado nuevamente a Melipilla, que haya sido una buena experiencia el haber realizado el nacional el año pasado, así que lo recibimos con los brazos abiertos. Toda la disposición del Consejo Municipal, de la Municipalidad y también de cada melipillano y melipillana que entienda que este es un deporte muy importante, que es parte de nuestra historia, y que vamos a estar muy comprometidos a que este segundo nacional resulte muy bien para la gente de Melipilla y vamos a recibir a más de 136 colleras de todo Chile, que algunos llegan del norte muchas semanas con anticipación, y eso muestra el amor y el cariño que existe por el Rodeo a nivel nacional. El presidente de la Federación Nacional de Rodeo, Ricardo Sandoval, valoró el apoyo entregado por el municipio y que permitirá desarrollar este importante evento, al cual congregará distintos deportistas de todo el país. Nos sentimos muy contentos porque ya conocemos la zona, estuvimos en el campeonato el año pasado y esperamos, tal como dice el alcalde, que este sea mejor. En primer lugar, agradecerle todo lo que lo ha dado usted, alcalde, junto a su consejo, ya que tenemos también, algunas personas no lo saben, pero tenemos un terreno ya incomodado para hacer nuestra futura media luna, que está muy cerca de acá, y en eso estamos trabajando. Vuelvo nuevamente a lo de nuestro campeonato que viene hoy, el 2012, en marzo, y esperamos que sea lo mejor que hemos tenido dentro de la temporada.